Mario Kart Superstar no es imposible, eh Eh... Hay otra cosa también que... Estaría bien ver en el próximo Mario Kart, tío Tío, ¿por qué no es modo historia? Es que esas cosas, tío, superan ya a Mario Kart 8 Lux Un Mario Kart 2, tipo, con un sistema de temporadas Que sea como Fortnite Eh... Hay otra cosa también que... Estaría bien ver en el próximo Mario Kart, tío Ya que estamos aquí sacando temas de... Yo qué sé, de más posibilidad de personajes Claro, de pistas El competitivo en el mismo juego Sin que tengamos que acudir a factores externos Como yo qué sé Y queda un sistema por parte de los fans, como ya me entendéis Tío, ¿por qué no es modo historia? Sí, buen idea Y eso es para un solo jugador Y también, sí, lo que hemos estado comentando A lo mejor, sí, de ese Integración de otras sagas con Nintendo, tío A lo mejor, yo qué sé, te has que hacer Un reto de que, imagínate Una cosa loca se me ha ocurrido A Sonic Yo qué sé, ha perdido algo, ¿no? Por ejemplo Yo qué sé, ha perdido todas las espinas de heredad Yo qué sé, por un ejemplo Y se han esparcido por ahí Tienes que estar con tu coche Hacer un derrape Para acceder, por ejemplo Yo qué sé A un lugar alto Al techo de una casa, tío Por poner Tienes que piarte la rampa en U Yo qué sé Y coger ahí entonces eso A mí se me ocurre Simplemente Es una locura Eso ya cambia por completo Literalmente Eso no maneja eso, ¿eh? Pero oye, mira Lo podrían adaptar bien a lo mejor, ¿eh? Al igual como la película Que no la esperábamos Tan buena Porque al final A mí me gustó Lo que pasa es que Hombre, se me hizo corta La verdad En parte Porque quedaron muchas cosas Hay referencias por... Hombre La película Se pasa volando, ¿eh? Se pasó volando, tío Pues Podría adaptarlo bien realmente, ¿eh? O sea Yo pues ha sido una cosa loca Porque por ejemplo Que Wario esté llorando Porque se le han perdido los ajos Y tú se los da Y de repente se tira un peo Yo qué sé, tío Es una comedia también Un poquito de comedia de Mario Kart Son cosas así Que se le estaban ocurriendo Un poquito locas, tío Pero yo qué sé, bro Un modo historia Yo más que eso Creo que Mario Kart Si quiere un modo historia Y que vaya desbloqueando Personas Sí que lo veo guay Mario Maker 2 Claro que también había un modo historia Por ejemplo Mario Party DS Que también lo tiene Y es un Mario Party Claro Y así desbloqueas cosas Nuevos componentes para vehículos Que no solo con monedas Que los dos jugadores de Mario Party Lo que no saben Que los Mario Party Originalmente tenían modo historia No solamente con Mario Party DS Que creo que es el que Todo el mundo conoce Es verdad Mario Party Sino con Mario Party Antiguos También tenían su modo historia Y esto actualmente Ha desaparecido Exactamente, tío Es que son cosas Pero que Lo veis como posibilidades No, lo del modo historia La verdad que me ha gustado, ¿eh? Y bueno, sí Ya que llegan a Agregar lo de creador de pistas Que ya se asemeja a las custom tracks Y Lo del competitivo El modo historia Es que esas tres cosas juntas Estoy unida Y mira que Podrían ser pocas Pero a la misma vez Una cosa grande Tío Lo peta O sea A ver, que alcanza Mario Kart 8 de luz Podría ser posible Pero Bro Sería una locura Porque el Mario Kart 8 de luz Ha ido junto Al anuncio de la Nintendo Switch O sea Ya cuando se anunció la Switch Ya está el Mario Kart 8 de luz ¿Por qué no? Con la próxima Switch A fecha De 14 de julio Mario Kart 8 de luz Para el Nintendo Switch Tiene más de 61,97 millones De copias vendidas Superando A la NES En venta Y para superar también A la Famicom En ventas Si es que Es que superar eso En realidad es difícil Pero con las posibilidades Que hemos comentado Sí, sí, sí Que las ha superado en venta Porque una NES En la década de los 90 Era como Lo más Igual que ahora mismo Puede pasar con la Switch Lo que pasa es que A día de hoy Hay más competencia Porque está Xbox, Sony con la Play En fin Hay más competencia Porque Antes En aquel entonces La competencia era Nintendo y Sega Prácticamente Ya ves, tío Es que Es una locura O sea Es que para superar eso Tío Tiene que cumplir Esas tres cosas Que hemos comentado Esas tres propuestas Creador de pistas Competitivo Y modo historia Esas tres cosas Podrían Serían las posiciones Y más personajes De otras Y más personajes